Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Y esto es mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la brasa Una hija puta como Toto Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la rebota Perdiando sucio tú eres santa bellaca Tengo lo digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Que soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme un acto que no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser porque es diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son Fuego y Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Trinta al espejo Yo no es lo que le hace para Yo no es lo que le hace para Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, que zafajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo Qué falta de respeto mami Cómo te atrevi a venir sin party Hoy saliste puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No, vino redilla Puesta que una semilla Me chupan al olipo Solita se arrodilla Cómo te atreves, mami A venir sin party Mera, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Ey, ey Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ey, si Dios lo permite Yo, yo We R G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a lograr la tizzy Pa' que se te mojen los panties Métele bella con los versatis Más puta que Betty La que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chucha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te tengo muchas prendas Y te quieren pegar Te ven bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande Como Lul de Chacón Las nalgas bien grandes Como Iri Chacón La chocha no sé Por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama A toda parte Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear Y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear Y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Mi bicho anda fugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa Que la pone cachonda Chinga en los Audi No en los Honda Ey Si usted lo meto No me llames Que esto no es pa' que me llames Ey Si tú no, yo no te mamas El culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa Que yo te rambo toa Mami, yo te rambo toa Baja pa' casa Que yo te rambo toa Ey Que yo te rambo toa Baja pa' casa Que yo te rambo toa Mami, yo te rambo toa Dime sierva Si tú fumas hierba Yeah, wey Bebé 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 Perriendo en la bichota Se ve que chinga rico en la nota Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota Pará, pará, pará Lo tengo somenota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Es la única son A, A, A Pero esa te estás un sol Tú eres una super bellaca Mami, yo lo sé Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete En ese boom, boom, quiquete Real G for life Ha pasado el tiempo pero no ha sido en vano Que Dios tenga en la gloria A todos mis hermanos que han caído Gracias papá, yo soy bendecido El flow sigue potente Y el movimiento sigue vivo Ajá, ya yo hice un pacto Desde el reparto Desde ese entonces mi respeto sigue intacto Y siempre atento a mi organization Estoy con la vieja y con la nueva generation El respeto de la calle no se compra con dinero Yo tengo otros ideales Soy así, así me muero A los que me rompan de bandolero Que le rueguen al señor Que nunca se encuentren mis pistoleros Con los santos bailan de mi lado Con los que han salido Va a borrir el G for life Mi movimiento, cabrón, sigue activado Soldado por el mundo, endemoniado Pa' llevarte enredado Dinero y más problemas La calle está que quema En contra del sistema Hasta que me exploten las perras En las noches me comunico Muchas veces ya ni duelo Y aunque yo no pueda verlo A mí me dirigen los muertos Respeto sagrado a mis hermanos Que a punto de tocar el fondo No me dejaron y me tiraron mano Mi bendición a los que se viraron Cabrón, ellos siguen estables Ustedes solo se estrellaron Bendición a mi familia La humildad mata la envidia Ya nada me fastidia Cuando prendo esto se alivia Oyendo música bien alto Pregúntale al que tú quieras Que llevan a tu buen rato Me meto pa' todos lados Mi nombre respetado Con los viejos en la tierra La fama no se ha trepado Mis fanáticos han tan acelerado Los verdaderos real G for life La lealtad lo ha comprobado Respeto, lealtad y amor genuino Es lo que le brindo siempre a mis fanáticos Que a todos los que me conocen Y gracias Por siempre estar conmigo En mis caídas Y en mis victorias Los amo Y le traje música cabrona El que nos cuadra mucho con nosotros Le toca seguir mamando El verdadero club de la avenida Original 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 Real G for life Generación Tras generación Y evolución Tras evolución Adaptándonos A cualquier clima Diva el tanco Con dieta Que pa' acá no vengas llorando Jejeje Bueno Body Unión E igual a fuerza Laza Vamos a demostrar Cómo he hecho reales Sin mucho bla 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 Yo Vicky Sin ti no iran a esta mierda Real G for life baby Otro más Yampul Hace tiempo que no sube nada Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera Real G for life baby No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Voy viendo que no eras mía Y eras del Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Voy viendo que no eras mía Y eras del Me encantaba castigarte Cuando él se iba de la casa Ese cabrón llamando Y yo en tu cuarto dando salsa Tiene síntomas venganza Y te en mi lanza la vampira Y tú sigues bella Que ando que mi flow nunca se espira Que eres bella que oh Me dices que te dejaste Y yo no lo creo Si tú eres una diabla En buque perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Que eres bella que oh Me dices que te dejaste Y yo no lo creo Si tú eres una diabla En buque perreo Yo soy loco con tu piel Tú eres loca con mi maleanteo Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Sabiendo que no eras mía Y eras del Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras del A ti te gustan los bandidos A mí me gustan los prohibidos Sin cojones me tienes Quedarme escondido En lo que se iba tu marido Pero Como quiera te voy a ver Ey Esta noche te lo voy a poner Dime Mami porque ya no estás con él O es que van a volver Eh Le gusta chingar en el carro Y él se lo sintió Pero fui yo quien le metió Dijo que andaba con Valerie Y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió Ella se la pega Y él pide perdón Diablo, diablo hay que ser cabrón Puse algo de bellaquera Y lo compartió Pa' mí que se acordó De cuando este bicho sintió Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras del Que malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras del Cuatro, siete, remix ¡Woo! Oye, muevanse que llegó Hellboy Oye, está en la industria De las inmortales Y se enche yo ¡Mighty! Pero tú no me vas a olvidar De estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Puedo comprar pistolas y mi fraco Para yo voy a guerra Yo voy a guerra ¡Mighty! 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 de ayer. Dicen que la cota azota la copa, imagínate misma si empieza a llover. Quiero una bellaca, que enganche la ropa y las vacas, que se tire las fotos en taca pernacha, modelando la cubana fraco y la placa, que me callen roles cocines. No me hable de aquí ya si yo tengo un cine. Y para el magazine, vamos a darte guineate y llevarnos un guine. Bebé, tú no me voy a olvidar, de lo que se tiene que consolidar, porque si lo veo en cualquier lugar, las balas se escupan los formas de jugar. Y guerras en vano, dile que la forma que está lo meto no es de humano. No es lo mismo que llame al diablo, tu pelo es llegar con la tecla encarada. Dime quién me para, dime quién me para. Si yo sin la bala, nadie se compara. Los dos no tienen cojones, pero en San Ricardo, dime quién me llega. ¿Quién de aquí me despega? Quiero que se la pega. Tu puta te niega, mi puta la llamo, contesta y el minuto llega. Y ya se vivimos en guerra. Diferen militares, yo veo radio porque ninguno de los míos le pagan. Aquí todo el mundo se muere, talle resucita, cabrones quieren matarte pa' vete con una camisa. Yo me compro un 4-7. VRG for life. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las cosas en fuleta. Yo me compro un 4-7. 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 Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen es a día que te fuiste de scratch. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto. Soy agua al diente corriente que te conecta con un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entran. Te dejan por dentro, yo, por la epiléptica. Te sueñan con los palos y te rematan con la plástica. En mi casa vivimos en guerra y femilitares. Yo de radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere, talle resucita. Cabrones quieren matarte pa' vete con una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las dos son culetes. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines. Yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes estos me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer y con el R-fulete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy intorcable, pues traten a ver. El AK te va a morder. Los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté. Ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé. Y el palo en el pecho yo se los peté. Lo resucité. Y le prendí mi fulete y volví, lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombi yo lo remate. En mi casa vivimos en guerra y femilitares. Yo le radio porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Todas las cosas fuletes. Yo me compré un 4-7. 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 You can hate myibi. La verdad Y eres dinoso Sin fólico Del Real Drama Diga Mairi El Conano Mi encanta shit Brrrr Hoy hasta la industria De igual tarde Diga a mi piñata Digo bañando Diga a mi chanjer Real G for life Hue puta El Pipón de la chisi La chisi Real hasta la muerte Oíste cabrón Brrrr Los intocables Los Illuminati Anuel Los demonios Los Diablos Los Lobos El Aki El Cabo El Cabo Tú eres casada Pero yo te robo Tú te pares a Carmen Villalobos La maldad se te nota en la cara La maca Sofía Vergara Le di 7000 pa' que se me operaron Y le di otro 3000 pa' que se me tatuará Eh, eh El Diablo es muy mal Le gusta fumar y beber Yo voy a role pa' aprender Pónteme en cuatro bebé que te lo voy a meter Yo bebo codejina Mi puta es fina Y es puta como la felina Yo te lo mato en el llevo En un bote en la playa Como Rafa de la Maya Frenteándome Ella se hizo la nalga Y yo tengo el Draco en la falda Pero ella es una diabla Ella sigue frenteándome Yo no voy a perderla Porque yo no voy a amarla Pero qué rico es tenerla Uh, yeh, 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 yeh 30 kilos en el jet, baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Junté en el porchetto vestido de Versace y la baby vestido de Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo, y si yo fuera de Cuba, Fidel. Yo tengo tres dragos y yo soy intocable como Jesús en Israel. Los dragos en la mano y te vamos a hablar con la mano, cabrón como Eliel. Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder. Yo estaba preso, pero ese totito por Feitan lo puse a llover. Y yo no puedo fumar, porque mi oficial de la proa me va a revocar. Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar. Chingando en la ducha, tu totito me habla y mi bicho te escucha. La champaña fucha, yo pito tatuos como los salvatruchas. Los kilos de lenta, las tetas de 50 pa' todas las 40. Me compré la novena fullette y las tetas de 100 con los peines de 30. Pinté la glopeta de blanco, blanco, cocaína, blanca Lady Gaga. Ella me escupe todo el bicho, pero yo se la echo en la boca y siempre se la traga. Gasté 1.300 en las breves y gasté 1.500 en las valenciagas. Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga. Tú te trepas encima de mí y yo adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy. Mi mamá me el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Tú te trepas encima de mí y yo adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy. Mi mamá me el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Antes de acostarme, si llega la noche, a los santos les rezo. Baby, ponte la Yeezy puesta, la pongo a mamarme el bicho en el Espresso. Los ojos le dan vueltas cuando ese toto le beso. Hoy yo te voy a joder toda la salud, de abajo pa' arriba estrujarte los huesos. Era una belleza igualita que yo, llegar a mi cuarto pa' matarnos los dos. Pa' el cabrón de tu novio yo tengo una glow, con 15 painillos pa' dárselos dos. La tormenta me lleva y me trae, pa' to' esta puta tengo el bicho en high. Tropical como el flow de Hawaii, chingando en la arena por el desierto de Dubái. Yo soy tu baby, pues siempre serás tú mi baby también. Fumando y chingando, el tatito la vuelo, perfume que al pie. Me hizo dueño de su piel, tú le engañaste y yo la traté bien. Trabaja los kilos conmigo, empate y bombea, tienes lo de ella también. Tú te trepas encima de mí, adentro de aquí te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, y mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Tú te trepas encima de mí, adentro de aquí te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, y mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. B.I.G. for life mami, ya, yo cambio el tiempo, a veces uno se confunde, pero eso es parte de la vida, porque de los propios uno aprende a ser hombre cada día. Termino pero no dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no dicen nada, hace nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no cambié en un segundo, a veces parece que se te acaba el mundo, hoy que yo hago lo que sea navego lo más profundo, para que mi vida vuelva a tomar su ruta, quiero volverla a pensar, volverla a sentir, te adueñarme de tu parte, tu cuerpo me conoce como a nadie, yo soy la llave de los secretos que guardas, yo soy todo un hombre, pero no aguanto la calle, no tenerte a mi lado, ay, 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 te pido disculpa mi amor, si algún día yo te hice un mal comentario, ay, 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 pero es necesario saber si vas a volver, me tienes loco por ti, en el cuarto darte vuelta aborrecido, no sé qué voy a hacer con este lío, otra madrugada, la luna está en mi ventana, otra noche solo que no la tengo en mi cara, y ahora me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no me dicen nada, y ahora me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, no me dicen nada, y ahora me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a Vivo la vida sin sentido, porque no tengo la razón Según tú dices, yo soy el culpable de todos tus problemas Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele Mamá, estoy llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelvas, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error, da la alegría a la vida mía, mi amor Mamá, estoy llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelvas, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error, da la alegría a la vida mía, mi amor Yeah, yeah, no te maten buscando que ya no hay otro igual que yo Ya no hay, no, no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver más Y ahora me dicen nada, hace nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver más Oye baby, decidete que me estás matando Dime, dime, dime cuánto va a volver Tienes delirantes para mí, dime, dime cuánto va a volver Cuándo con amor para ti baby Cuando un amor es solid y verdadero no hay quien lo manche Tranquila, razón, no, mujer Real D por la vida mami, super J Lo que hay, high flow, durísimo Este humano es equivocarse, este humano fallar El vino pero no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver más El vino pero no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver más Super J, high flow, ok Tú sabes Te quede claro que el amor es trustillo Nadie lo va a borrar, mami, baby Quiero volver a besarte, volver a sentirte adueñarme de tu parte Tu cuerpo me conoce como nadie Hoy que yo hago lo que sea, nada mejor lo más profundo Para que mi vida vuelva a tomar su rumbo, mi nena En el piso fue J, ja, 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 ja Ya, baby Real G for life, my baby Real G for life Cuando me dirá Si existe contigo la oportunidad Voy a irte duro dentro de la oscuridad Poco a poco me está hermana Me tengo que hacer para que huéle más Tienes la dosis de mi espíritu, estoy viviendo un invierno Me estoy volviendo loco y tú mismita lo estás viendo que esto es punto y aparte Y por otra vida es que estoy loco por darte Y con música moderna pa' que sea interesante Yo le caliento bien las penas Y de corazón le gustas plan Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata Pa' darle una serenata bajo el dulce amanecer Me ponen tu al baby girl Digo me quiero gracias, estoy encendío Porque tu cotito soy la diferencia El que te pone la anestesia Necesitas un latigazo con carácter de un río Y resistencia Que cuando entremos en la violencia Terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia Bailamos bailando Y bésame lento Pa' calenternos los dos Tu mirada me arrapa algo tiene que me captura Mi vida se inaugura cuando sienta tu lugar Por mi locura El deseo de mi aventura Ya me sacaste el mundo En fuerte tempera Sabes lo que digo Tu sabes bien lo que te pido Es un ratito solo para bellaquiar contigo ma' A tu bachetare Toda la noche dándote Hasta botarte la fuerza Cuando te veo si no va Las tantas te rebotan Ahí me flota la nota Y quiero hacerlo rapito contigo Pero lento a la vez Si la llama no consuma Mientras baja el estrés Tú conmigo ma' Lo que encendía de alegría va Esta aventura nunca se olvidará Hoy no me dirá Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad Vamos con metal mata Que tengo que hacer para que vuelvas Hoy no me dirá Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad Vamos con metal mata Que tengo que hacer para que vuelvas No, no me dirá No, no me dirá No, no, no me dirá No, no me dirá Y allí por la i5 Se ve la i5 Votar Vendita Vendita El supremo lirigo asesino El trintín es muy pesado, baby Por la llave a tu salida, por si andas perdida Me matas desde arriba, no te sigues sentida atrevida Quieres hacerlo junto a tu cuerpo Y ya no pillas mal Yo te lo conozco bien, también se volviendo verdad Por eso mi mami, si me calienta, no te eches pa' atrás Y deja que te demore Tú vas a hacer que me enamore Te lo conozco, me la llevo al hombro La como red y por dentro se lo encontro Yo estoy cajuelo, ya de él, ya no No comas mierda, pasas en la calle Y acelera de la misma batalla Siempre que me tiras jamás y nunca fallas Se lo con la arena en la orilla y en la playa Pa' que nunca se olvide Y en su chamaquita Como te sientes No quiero preguntarte nada más por hoy Y solo espero que me digas la verdad De la situación No te pones bellaca Cuando suena mi canción Y en su chamaquita 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 Que me llevo a bailar Que me va a bailar Sabes la que hay Vi a chico en la época Y yo me revuelvo Tu pobre boy Guarazando mi La gente en ti Voy a darte duro mami pa' que lo sientas En la noche fría sé que mi nombre mientas Hoy yo no me quedo en casa Hoy yo salgo a ganguear Dime, ñengua, ¿cuál de tú estás nos vamos a llevar? Oye, vámonos las bellas que están encendidas Me encerran a chingar todo el día Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar De hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir Yo tengo todas las pías Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Hacerte venir Yo tengo todas las pías Hoy yo me modelé en este modelaje Le gusta irse de viaje Se ve bien con y sin maquillaje Con y sin traje Quiere que le llegue al hospedaje Pa' que la bellaquera le baje Tal depende de lo que yo traje Pa' el carajo le apruebe dos bajes Quiero una foto de tu paisaje Quiero ver donde que tú tienes el tatuaje Quiero ver si el kush te pone salvaje Ya saqué el Mercedes del caraje Te llamo cuando te paso del pegaje Me dice que esta bella escapó el mensaje Que después del sexo me das un masaje Me dice esta duro baby no le bajes Dime bebé Que pose quiere que yo a ti te mate Quiere que cuando le den cuatro que la retrate Voy a guardarle pa' después frontear Que chingo conmigo después de janguear Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy yo te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo todas las pijadas Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo todas las pijadas Tú empiezas a tocarte Que voy a matarte Es punto y aparte Conozco tu rumbo Y si empieza la acción Puedo detonarte Calentarte Te elevarte Pensarte hasta mojarte Abrirte las dos piernas y secuestrar Lo que eres blanca Ya lo tengo bebé Voy allí por la agua a castigarte bebé Erizándote la piel Yo sé que no eres fiel No existe quien escucha bien bien Las venidas son de cero a cien Mi bebé ¿Qué cosas quieres que yo a ti te mate? ¿Qué quieres que cuando le den cuatro que la retrate? Pago el Lesslie pa' después frontear Te chingo conmigo después de cambiar Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo todas las pijadas Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las vías Yeah, 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 yeah Tengo flauta, Bad Bunny, baby R&J for life, man Correva, correva Bad Bunny El Conejo Mano Tengo Flauta Esta vez con R&J for life, baby Como siempre Haciendo himnos Los G4s, Tiffany, Coyoni Janjo Dime, baby Amaro Plan B R&J for life, baby Tramula más recordante Recordante Yo te reconozco Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime si asiento paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenta pasar? Na, 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 na Tienes la amiga aquella de Julieta y de Rosana Mano, no pensé en la que me canto de tu hermana, que era aquel que te miraba, el niño que te deseaba, y tú estás solo una niña inesperimentada, pero al pasar la noche y los tragos se juntaban, mientras todos disfrutaban, tú conmigo te papabas, nada más vuelto, tú repitiendo que te buscaba a su casa, yo y tu padre te buscaba para un beso, tú fui más lejos de la casa, te di mi número, pero no eres así, Y yo no la veo, pero todavía te deseo, aunque el destino intentas, la mano te juega, es que mi memoria no se acuerda, no sé, muertete niño, vamos a disfrutarlo, ahora que somos saludos, y ya no me dejamos y vamos a hacerlo, la gente está diciendo que tu muerte acaba el mundo. Salte de mi parte y nunca supe de ti No sé qué pasó, no tuve suerte de tu mujer Perdóname al pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, te vi ha pasado mucho tiempo Ser de mía, de aquel día Con mi familia de la economía Pues te sigo loco, yo sabía Lo que voy a decir contigo que te quería, baby Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desayunar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre en todo lo que pudo pasar Te me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es un placer volverte a ver Cuando te mire pensé si es o no es Estás bonita, estás hermosa Y olorosa a Chanel Y quién diría que me encontraste otra vez Yo tuve un hombre y tuve una mujer Quiero acabar lo que nunca te pide besándome Yo te reconozco, yo te he visto antes Yo te reconozco, yo te he visto antes Dime si hacierto paseas por mis recuerdos Si tu me ayudaras seria mas facil para mi poder descifrar Si es que entre tu y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté abusar La Mula va a devolarte Dime si hacierto Dime si hacierto La sociedad es muy fuerte Dime si hacierto Ando con los de la nueva generación Amado Dime si hacierto La sociedad que más pesa Pina el récord Dime si hacierto 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 Siempre que robame tensión Dime si hacierto 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 que te atreva, chúbate el huevo y yo que también, y te diga que es donde estoy enamorado, oh, 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 oh. Dice real rondo. Darrell. Yeah, 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 yeah. Are you feeling, man? I know, I know. You know where I know? Tú me está entendiendo al English. Real IG for life, mary. Oh, my God. El patron Yang GoFlo. La verdadera huerta, ¿oy te, baby? Darrell. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Martino Sí, sí O.R.B. Oye, baby Real G for life L.V.V. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda Como yo, Tazoto no lo hace nadie Así que no busque comparación Que estos son dos hijos de puta De la verdadera esencia de la calle Real G for life Busca que no vas a encontrar, mami No entiendo por qué sigue con él Si sigue sola y vacía No entiéndole todos los días Porque no le dices que eres mía 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 Te pongo mal cuando te enciendo Te pongo mal Yo soy el único que entiendo ¿Cómo se combina en tu pose? ¿Cómo se combina en tu pose? Sabes de mí, sabes de mí, sabes de lo que quiero Sabes que si se da la escena Te voy a castigar sin miedo Concéntrate bebé que estás en serio Móntate en un largo viaje hacia el hemisferio Dime la baby está mal No se puede escapar Dime que va a pasar Dime que va a detonarte Puede que la pase Pongo junto y aparte El culo voy a azotarte Asesina Soy el que candela Te repara Dime baby Te tengo encendido Y es pa' mí Haciendo que se mojen con perreo Chingoteo y te veo Tú conoces el mereo No es pa' casarme Dime baby Te tengo encendido Y es pa' mí Haciendo que se mojen con perreo Chingoteo y te veo Tú conoces el mereo No es pa' casarme Si, si tú quieres dile que sí Que por las noches paso por ti Que tú siempre me llamas a mí Pa' sacarlo y ponértelo a mí Cuando te tienes loquita a ti Y eso me tiene loco y tú a mí Cuando el primer día que te conoces Te lo metí después que el fili prendí Hacía de puta y quédate a decirle adiós Que no te lo metes como yo Cuando piense dale mami y vámonos No sientas temor Pa' cuidarte yo tengo un negocio Talgo va a pensar que eso murió Explícale que hay otro y el otro soy yo Y el otro soy yo Él te tiene aburrida Yo te mantengo prendida Yo te duplico la orgía Algo que él no podía Dile que tú te prestas Cuando él se vaya voy a secuestrarte Ese cabrón no vale na' Y yo sin embargo voy a mejorarte Dile que tú te prestas Cuando él se vaya voy a secuestrarte Ese cabrón no vale na' Y yo sin embargo voy a mejorarte Bien como todo Aquella noche yo te eché todo Y hasta hoy yo era un secreto Pero hoy es tiempo de que le diga Que ya hace tiempo tú eres mía Desde la escuela si hay un problema Que le caiga dile Que ese cabrón no vale na' Dime que esta noche voy a secuestrarte Así de puta hay que decirle adiós Que no te lo metes como yo Me lo puse dale mami vámonos No sientas temor Cuidarte yo tengo una glow Dile al bobo ese que ya se murió Explícale que hay otro y el otro soy yo Explícale que hay otro y el otro soy yo Darrell Ey El de la verdadera vuelta oíte baby Dímelo baby Real G for life ma nigga Darrell Jajajaja Mingo La combi perfect Activo Real G for life baby Leo Genius Symphony go Symphony go Jajaja Champo Tu me estoy entendiendo lo que te estamos queriendo decir El de la verdadera vuelta oíte baby Big Money Records Para todas las bebes Ey Young Boss ¿Por qué te mientes? Si tú conoces la realidad Aunque No creo Temes Que yo diga un día En cualquier esquina Que tú fuiste mía En una aventura Donde no hubo amor Llegaste sola buscando a un amor Temes Que se entera el mundo De que tu pasado Soy lo más profundo Y aunque tú lo niegues Que miedo te doy Yo sé que tiemblas Que miedo te doy Mantén la calma Que miedo te doy Es el secreto Es el secreto Tema Usted tranquila Que yo soy un hombre sabio Me quedé loco Con el néctar de tus labios Estás nerviosa Ma Y eso no es necesario Lo que pasó pasó Y no existe en comentarios Somos víctimas del fuego Bajo un mismo calvario Que le teme a los recuerdos Que quedan en el armario Jejejeje En secreto y solitario Quisiera comerte a diario Verte a mojar como un acuario Y no le temas a la mala lengua Dile que vengan Pa' meterle un pistolazo Entro las bambas Temes Que yo diga un día En cualquier esquina Que tú fuiste mía En una aventura Donde no hubo amor Llegaste sola buscando calor Temes Que se entere el mundo Desde tu pasado Soy lo más profundo Y aunque tú lo niegues Que en miedo te doy Yo sé que tiemblas Que en miedo te doy Mantén la calma Que en miedo te doy Es el secreto Es el secreto No sé para qué triunfe total Para nada Si ya tú no confías Si ya tú no me llamas Los vuelos no se olvidan Y aunque dices que me amas Tú y tus amores se exprimieron en la cama Que si tengo mala fama Seguro que sí Por partir a los cabrones Que me hablan mal de ti Y Pasan los años Seguimos aquí Y tú dudando todo el tiempo Lo que dicen de mí Y Me dio Dile y yo no sé por qué Será porque le cogí el novio Y se lo espeluqué Temes Que yo diga un día En cualquier esquina Que tú fuiste mía En una aventura Donde no hubo amor Llegaste sola buscando valor Temes Que se entere el mundo Es que en tu pasado Soy lo más profundo Y aunque tú lo quieres Qué miedo te doy Yo sé que tiemblas Qué miedo te doy Mantén la calma Qué miedo te doy Es el secreto Es el secreto Es el secreto Real G for life The goat El chivo loco Jan C Full harmony Baby A qué le temes Te da miedo Pues si te da miedo Mejor no lo hagas Ok Real G for life Baby Mis huellas en tu cuerpo No se borrarán nunca Todo ha cambiado Otro tiempo Controlando Sinfónico y Yoni Los G4 Yo Ok Dulce y pegadoso baby Y aunque pase el tiempo Todavía no me arrepiento De la noche que te hice De mi hija na' ma' La rebeldía que tenías Cuando yo me pegaba a tu cuerpo Esclavo de tu piel Que sigue aquí para cumplir tus sueños Que siempre te hace jugar con mi mente Porque tú sabes que yo te como caliente Tú me sientas Que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Tú me sientas Que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Tú me sientas Un perreo sabroso Mami close the door Que están sonando los G4 Quiero estar contigo La tengo sin ropa en la cama Esperando que me active Baby Pa' recibir su castigo Está jugando con fuego Se cree que mentira lo que digo yo Ya me dispuesto a complacerla Yo soy el dueño de esas dos nalgas Me dejan loco Sientas de frente Pero me mandas Si estás de espalda Tanto no mentales Lo que soy Un símbolo sexual Y para ti Anda a ver que la viola Cada vez que se viene Siempre es para mí Tanto no mentales Lo que soy Un símbolo sexual Y para ti Tú me sientas Que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Tú me sientas Que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Si tú quieres Anda bésame No lo pienses más Ven devorame Dame un poco más Tanto eres Miguel Yo soy tu mamá Que te enseño a ti Lo que es amor Amor de verdad Y cuando no te tengo cerca Mi corazón se enferma La verdad Bésame más compasión Ven Atácame sin compasión Mujer Sabes que era mi tentación Y si se da otra ocasión Yo te quisiera tener Mujer Vuelto loco Vuelto 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 Deseo que nos atrapa Tú me sientas Sé que conmigo Te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Cerrando con broche de oro el 2012 Y el Go Flow, los Sinfónicos Ionix, el Drifti, los G4, el BES Todos dicen que están durisos, pero cuando sale el R.I.G. se tiene que alinear Porque son problemas asegurados No estamos en G, oíste mami Estamos en G, oíste mami Aunque a muchos le molesten, tienen que aceptar la realidad Y el que no le acepte, que me diga, va a ponerlo claro de una Real G4 Live, baby Aplastando productores Los G4 La Artillería, papi El Pequeño Tiny Punta Real G4 Live, la Combination Explosiva, ¿ok? Abriendo fuego pa' la cara Se mueren, si llego les dispara Engachando cuerpo a los lechones en la vara Viajando por el mundo, duplicando monetaria Hiccao en Argentina, con Gaby haciendo cesárea Que no sirve Me paro firme y te lo doy en la calle Camino caro, pues yo saben lo que doy I make it rain, mother fuck Promo pa' tu fucking boca Quedándonos con to' Como el vicio de la coca Polvo en roca Con GNT a esta calidad Real G maná Seguimos vendiendo como el crack Doscientas millas en el espresso En el M3 Fumando curry Con Nelly al lado Escuchando en inglés Un boomerang Niga Dando puletazo en la barriga Los cabrones Que quieran joder con nuestra liga Oliendo sol en el Ferrari Dando vueltas por Miami Como una gata Por encima de vieja cabeza El mani piloteao Seguimos rankeao en este trono El que joda conmigo con Nelly Recibe blocos M16 AK47 Pull Pa' ignorantes como tu de cabronarle la salud Tango En la avenida Tu en tu casa estas guardao Estas asustao' Porque si sales te quedas pegao' Ponemos en parking Tu al que venga pa'ca con tumbao' La artillería Dejándolo bien a los callejero' Trabajando en teatro lo que da Sobra la mata pa' dejar tu cara borrada Si no te arrepientes Te vas a morir en el momento B.I.P. Paz con el diablo te agumente Soy caro callejero Trabajando en teatro lo que da Sobra la mata pa' dejar tu cara borrada Si no te arrepientes Te vas a morir en el momento B.I.P. Paz con el diablo te agumente Dejo el manianteo Enrolada le prende un blanque de PR Llevo el que le mete bien cabrón en otra cosa Le meten con la cara a la losa Tengo no reposa Nengo si te pillate de la familia La familia completa Junto a la artillería secreta Te la ponemos en la frente y se desala la decreta Combinando letra Mi maldito flow parece metra Dándote calienta hasta sacarte del planeta Los caseríos activos porque hay guerra Los palos prendidos sacudiendo toda la tierra Todo el mundo en PR y haga alguna fucking perra Te sacamos el montongo si trata de brincar la reja Soltando Callejero Trabajando Venteando loqueta Sobra la 방la pa' dejar tu cara borrada Si no te arrepientes Te vas a morir en el momento Bi-I Pies Paz con el diablo te agumente Soltando Callejero Trabajando Venteando loqueta Sobra la 방la pa' dejar tu cara borrada Si no te arrepientes Te vas a morir en el momento Bi-I Pies 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 con el diablo te hago un encuentro Yeah, yeah, Tiny, tú sabes, el pequeño Tiny, junto a Nelly, el alma secreta, esto es Artillery Music, junto a Real G for Life, en la combination explosiva, ok, enseñándole a los chamacos cómo es que se hace el fucking rap verdadero, el fucking gangsta rap de la calle, lo real, pa' mi público completo latino, Real G for Life, The Dream, Tinkilla, La estillería, papi, papi, El varianteo verdadero, Nadie la pone en su lugar, en cuestión de relación es complicada, Baby, y eso que lo que ella pide es normal, quieren que le sean real, la gente la ve diferente, pero la baby inteligente, nunca se le ve un pretendiente, no. Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden, y se sorprende, cuando dicen que el amor pelea rutinario, y que de eso no depende, simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden, y se sorprende, cuando dicen que el amor pelea rutinario, y que de eso no tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo, no tiene que brincar de corrillo en corrillo, está dura, y aunque le falten tres tornillos, es de la boca que no está pendiente a mi bolsillo, de nada, y aunque sea media complicada, sale pa' la calle con el escudo y la espada, super perfumada, perros desempiestos, ella no cae en esa labia, viejas de traqueto, botella, botella, una super estrella, las casas y los carros, dos a nombre de ella, camina firme, nadie le ha borrado la huella, de solo asomarse las atropechas, pero siguen las de ella, como si fuera a echar la medida, hace lo que quiera y no hay quien se lo impida, sin pensar, muy difícil de controlar, porque no hay nadie que la ponga ella en su lugar, ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden, y se sorprende, cuando dicen que el amor pelea rutinario, y que de eso no depende, simple, aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden, y se sorprende, cuando dicen que el amor pelea rutinario, que de eso no depende, no, no creen amor, con seriedad, rompió las rutinas falsas, novelas de amor no la convencen, con nadie quiere comprometérsela, bebé, ahora es mía, y tengo todos los secretos, para hacerle esta noche haciendo pa' lo que tú no le hacías, pa' la maldad se despía, máquina sola y en nadie confía, pero cuando bebecita ven, yo sé que esto solo es un hueco, puro seso al extremo, así nunca más te vuelvo a ver, caliente le sirve en tu bar, y el que le entiende soy yo na' ma'. Mantenemos todo en privado, me dice que le gusta si el pelo le jalo, oh, 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 no le gusta que sus amigas hablen de mí, pero tú sabes, my, que solamente estoy pa' ti, montate, oh, oh, no, pa' donde tú quieras, quiero pasar contigo una vida entera, de cualquier manera ya tú sabes lo que quiero hacerte, te vas ahora y en minutos ya yo quiero ver contigo, yo quiero estar, olvidamos todo y la pasamos bien, te veo y no sé disimular, y yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver contigo yo quiero estar, olvidamos todo y la pasamos bien, te veo y no sé disimular, y yo sé que lo mismo te pasa también, lo puedo ver y todo simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden, cuando dicen que el amor pa' ella es rutinario, y que de eso no depende el simple, y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden, cuando dicen que el amor pa' ella es rutinario, y que de eso no depende. Por eso es tan complicada, y ya no creen amores, ni en cuentitos de colores, pero se queda sola, y sola las paga. Por eso es tan complicada, y ya no creen amores, ni en cuentitos de colores, pero se queda sola, y sola las paga. Díselo Luján, DJ Luján, Mambo Kings, The Mambo Kings, Hear this music, Ria G Play Baby, esta vez, Baby Ratti Gringo, Lolo, Ozuna, El Príncipe, evolucionando, funcionando música diferente, creando éxitos mundiales, piedras mueca, Joe, 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 Ozuna, el negrito dos claro, iZn Music, iFlo, Mambo Kings, Díselo Luján, Díselo Luján, EY J, el callejero, el diz music, mi malo güey, cordón, R, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ozuna, Dengo Flow, Zona Lennox, No More Remix YC, Real D for Life, mami Real D for Life, baby Jamporionic, La Receta Aunque no nos vemos desde hace tiempo Ni tú ni yo nunca nos olvidamos Del calor que te di debajo del viento Y ese secreto para mí es sagrado Amor verdadero desde el primer día Mi amor solo en ti me lo paso pensando Todo se cumplió como una profecía Y si te adicto a tu cuerpo Yo tengo ganas como las tienes tú De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuestro Sigo haciendo así que soy cacique Más no te compliques Te gusta la pendeja Puesto más pa' que te ubiques Ponte un traje corto pa' que afinques Yo no quiero que me expliques Tus nalgas brincarán cuando te hinques Siempre nos matamos en el silencio Tú muy me pongo necio En su misma cama la anestesio La altura del flow no tiene precio Tu culo lo licencio Y después en mi bicho lo senté Tu calentura ya subió El motor se te prendió Yo loco y tú loco Mami esto se jodió Me llameo con zapajera Llego flow por mi partido Y tú Y si te adicto a tu cuerpo Yo tengo ganas como las tienes tú De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuestro Y te vuelvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!